El Consejo General de Colegios de Médicos Centroamericana de Organizaciones Médicas Estamos acompañados por el presidente de la Pontificia Academia para la Vida por la presidenta de la Orden Médica de Italia y por el delegado de la Santa Sede en la Asociación Médica Mundial El consejo con el que desempeña y ejerce el magisterio de la Iglesia Católica así como la ejemplaridad con la que proclama los valores cristianos centrados especialmente en los que compartimos Vivimos con un modelo social mercantilista sin mecanismo pobreza y sus terribles expresiones como el hambre, la sed, la insalubridad la explotación laboral, la violencia en suma en definitiva sufrimiento y muerte sobrecoge la magnitud del desprecio a la vida que supone el tráfico de seres humanos especialmente de niños y adolescentes o la dolorosa realidad del tráfico dirigidas, permitidas o toleradas por los que pueden hacerlo como crear en armonía siempre con los valores cristianos con la ética médica y con el respeto al medio ambiente Todo puede mejorar y mucho y no es tan difícil si se quiere La atención sanitaria, la desnutrición, el acceso a vacunas y a medicamentos o la atención al final de la vida son para nosotros órdenes preferentes Buenos días Me alegra encontrarme con todos ustedes miembros de las asociaciones médicas latinoamericanas Agradezco al doctor Rodríguez Sendín presidente de la Organización Médica Colegial de España sus amables palabras En este año la Iglesia Católica celebra el Jubileo de la Misericordia y esta es una buena ocasión para manifestar reconocimiento y gratitud a todos los profesionales de la sanidad que con su dedicación, cercanía y profesionalidad a las personas que padecen una enfermedad pueden convertirse en verdadera personificación de la misericordia La identidad y el compromiso del médico no solo se apoya en su ciencia y competencia técnica sino principalmente en su actitud compasiva padece con y misericordiosa hacia los que sufren en el cuerpo y en el espíritu La compasión La compasión, el padecer con es de alguna manera el alma misma de la medicina La compasión no es lástima es padecer con En nuestra cultura tecnológica e individualista la compasión no siempre es bien vista En ocasiones hasta se la desprecia porque significa someter a la persona que la recibe a una humillación Incluso nos faltan quienes se escudan en una supuesta compasión para justificar y aprobar la muerte de un enfermo Y no es así La verdadera compasión no margina a nadie ni la humilla ni la excluye ni mucho menos considera como algo bueno su desaparición La verdadera compasión la asume Ustedes saben bien que eso significaría el triunfo del egoísmo de esa cultura del descarte que rechaza y desprecia a las personas que no cumplen con determinados cánones de salud de belleza o de utilidad A mí me gusta bendecir las manos de los médicos como signo de reconocimiento a esa compasión que se hace caricia de salud La salud es uno de los dones más preciados y deseados por todos En la tradición bíblica siempre se ha puesto de manifiesto la cercanía entre salvación y la salud así como sus motuas y numerosas implicaciones Me gusta recordar este título con el que los padres de la iglesia solían denominar a Cristo y a su obra de salvación Cristus médicos Cristo médico Él es el buen pastor que cuida a la oveja herida conforta a la enferma Él es el buen samaritano que no pasa de largo ante la persona malherida al borde del camino sino que movido por la compasión la cura y la atiende La tradición médica cristiana siempre se ha inspirado en la parábola del buen samaritano Es identificarse con el amor del Hijo de Dios que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos Cuánto bien hace al ejercicio de la medicina pensar y sentir que la persona enferma es nuestro prójimo que Él es de nuestra carne y sangre y que en su cuerpo lacerado se refleja el misterio de la carne del mismo Cristo Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis La compasión La compasión este padecer con es la respuesta adecuada al valor inmenso de la persona enferma Una respuesta hecha de respeto comprensión y ternura porque el valor sagrado de la vida del enfermo no desaparece ni se oscurece nunca sino que brilla con más resplandor precisamente en su sufrimiento y en su desvalimiento Que bien se entiende la recomendación de San Camilo de Lely para tratar a los enfermos Dice así Pongan más corazón en esas manos Pongan más corazón en esas manos La fragilidad el dolor y la enfermedad son una dura prueba para todos también para el personal médico Son un llamado a la paciencia al padecer con Por ello no se puede ceder a la tentación funcionalista de aplicar soluciones rápidas y drásticas movidos por una falsa compasión o por meros criterios de eficiencia y ahorro económico Está en juego la dignidad de la vida humana Está en juego la dignidad de la vocación médica Vuelvo a lo que dije sobre bendecir las manos de los médicos Y si bien en el ejercicio de la medicina técnicamente hablando es necesaria la asepsia en el meollo de la vocación médica la asepsia va contra la compasión La asepsia es un medio técnico necesario en el ejercicio pero no debe afectar nunca lo esencial de ese corazón compasivo Nunca debe afectar el pongan más corazón en esas manos Queridos amigos les aseguro mi aprecio por el esfuerzo que realizan para dignificar cada día más su profesión y para acompañar cuidar y valorizar el inmenso don que significan las personas que sufren a causa de la enfermedad Les aseguro mi oración por ustedes pueden hacer tanto bien tanto bien para ustedes y sus familias porque cuantas veces las familias tienen que acompañar soportando la vocación del o de la médico que es como un sacerdocio y les pido también que no dejen de rezar por mí que algo de médico tengo muchas gracias domino pata y los hijos y los espíritus santo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chile. Gracias. 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 Gracias.